...y poder cumplir el sueño. Bueno, nada más que agradecimiento por todo. Gracias. Primero, me siento emocionado porque veo la cara de los que van a recibir la vivienda y a todos nos gusta, a todos nos gusta poder estar en este momento especial, no dejarlo pasar por intermedio de un crédito bancario, por intermedio de una llave entregada en un lugar determinado. Este plan fueron 27.000 en todo el país y 70 lugares. Se entregaron 16.000 y quedaron 11.000 pendientes, 11.000 viviendas pendientes que lo único que faltaba era ponerse de acuerdo para poder entender la política económica que tenía que haber, pero la política social que se tenía que desarrollar para que las viviendas sean accesibles. Donde vos no podías pagar una cuota de una vivienda de 5.000 pesos y a los 5 meses estar pagando 17.000 pesos y recién estar pagando la mitad de capital de ingreso para poder tener tu propia vivienda. Entonces, generando una oportunidad terminábamos nosotros como Estado en ese momento que no estábamos nosotros, que estaba otro sector, pensando en transmitir o trasladarle una problemática aún mayor que era no poder pagar el alquiler a no poder pagar su propia vivienda. En este caso, yo quiero brindarles la oportunidad de que nosotros también, a los que se anotaron, a los que están saliendo sorteados, y aprovechando el empuje que estamos teniendo en los diferentes lados, nosotros dotarlos de poder traerle tierra negra para poder poner césped en su casa, que la dejen linda. Porque lo más importante de la casa, de las paredes, que son lindas, lo mejor que hace de Río Gallego a las familias que la componen adentro. Así que espero que esta Navidad, después de haber pasado un año dificilísimo, que fue para todos complicado, donde nosotros también aprendimos a convivir con la pandemia, a tomar determinaciones que por ahí no fueron justas o injustas para algunos y para otros. Pero lo que nosotros siempre tuvimos de predispuesto es poder entender que lo que teníamos que hacer era poder ser lo adecuado para poder cuidar a nuestra gente, que era lo que más nos interesaba. Porque vivimos en ella y porque conocemos a muchos de los vecinos que hoy no pueden compartir este momento con nosotros. Por eso a cada uno de ustedes desearle la mayor de los éxitos. Acá tienen no únicamente funcionarios, sino vecinos de esta ciudad que nos han visto en diferentes lugares de la vida, en diferentes sectores de la ciudad, y donde tenemos que seguir estando juntos para poder seguir transformando la Argentina con estos planes de vivienda. Con los nuevos lotes que también se inscribieron ahora con Soledad que están acá atrás, que también los invitamos a la ciudadanía de Río Gallo que se anoten para poder salir sorteados y poder tener el beneficio de poder construir su vivienda y poder tener la llave propia. Es el esfuerzo que ustedes hicieron, haberse anotado, haber tenido la espera necesaria, donde 11.000 viviendas están esperando poder tener una política que la tuvo este gobierno, que el Comité la fue trabajando para poder tener este beneficio y poder crear diferentes oportunidades. Ya hemos tenido una primera reunión, éramos 200, recuerdan, en el subnet su momento, hoy nos podemos ver que juntos vamos a tener una mejor ciudad, una mejor provincia y un país más justo. Agradecerle absolutamente a todos, ojalá que este sea un punto de inicio en su vida, que en los peores momentos salen las mejores familias, los mejores dirigentes y los mejores momentos para poder compartir y que el 24 cuando levanten la copa digan misión cumplida para mi familia, para el amor y para el progreso de nuestra gente. Muchas gracias a todos y que tengan ustedes la mejor de los éxitos y gracias por permitirnos formar parte de este hermoso momento de poder entregarle su vivienda después de haber esperado otro tiempo. Muchas gracias a todos.